...americano de investigaciones científicas y técnicas y vamos a estar hablando con él y abordando la temática de las regalías petroleras. ¿Cómo le va Ricardo? Muy buenos días. Paolo Ortiz, Nene Ábalos y Alejandro Rota los saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, primera pregunta y tiene que ver con esta disposición que el gobierno hizo pública ayer para que las petroleras y las mineras liquiden divisas en el país. Digamos, para graficarlo rápidamente para que la gente lo entienda. ¿Qué significa esta obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones petroleras? Y en números concretos estamos hablando de más o menos 4.500 millones de dólares que, por ejemplo, el año pasado se exportaron de minerales que, bueno, van a tener que tratarse de la liquidación de esas divisas en el mercado de cambios local de nuestro país. Y en el caso del sector petrolero, el año pasado, por ejemplo, se exportaron alrededor de, si mal no recuerdo, 6.300 millones de dólares. Y desde la década, desde el año 89, más precisamente, con el decreto 1589, el 70% de las divisas por exportación de hidrocarburos, en hidrocarburos estamos hablando tanto de petróleo crudo como de combustibles derivados, exportación de gas, de líquidos de gas, el 70% de esas divisas se podían, digamos, había una libre disponibilidad del 70% de las divisas por exportación. E incluso ese decreto del año 89, cuando había asumido MENEM, también permitía que en caso de no realizarse, que no se efectuaran exportaciones de hidrocarburos y que se tuvieran que vender en el mercado interno, había un 70% de libre disponibilidad de esas ventas como si se trataran de exportaciones. Es bastante ridículo. Así que, bueno, creo que la medida es muy satisfactoria para quienes defendemos el patrimonio nacional. Esto, a ver si lo comprendí, significa que lo que entra por la exportación de hidrocarburos tienen que negociarlo en el mercado local. No pueden sacarlo afuera ni negociarlo en el mercado internacional. Exactamente. Antes se gozaba de un 70% de la libre disponibilidad de esas divisas por exportación. Ahora van a tener que negociar, digamos, la totalidad de lo exportado, de las divisas exportadas, en el mercado de cambios locales. Eso, en términos de dinero, es realmente una cifra bastante importante. Claro, porque estamos hablando entre lo exportado de minerales y de hidrocarburos. El año pasado estamos hablando de 11 mil y pico de millones de dólares. Los datos de este año no los tengo. Yo tengo hasta los datos del año pasado. Claro, es una cantidad... Es un montón de guita. Sí, hablando en términos reales, para nosotros un montón de guita, diríamos en el barrio. La pregunta tiene que ver con algunos titulares que desde el lunes vienen trayendo como puestos en tapa Clarín y algunos otros diarios del monopolio. Ah, los editoriales de los lobistas de las empresas. Exacto, exacto. ¿Por qué insisten en que estas medidas son para enfrentar la fuerte presión sobre el dólar? ¿Por qué insisten en esto del mercado? Yo tengo que responder porque son lobistas de las empresas privadas. Ajá. Yo también soy lobista, pero yo soy lobista del patrimonio nacional. Claro. Y entonces, digamos, es algo muy diferente ser lobista de lo que le pertenece al pueblo argentino a ser lobista de las empresas privadas. Claro, obviamente, sí. Ser lobista de las empresas privadas para ellos les debe haber dado mucho beneficio. Recordemos la pacificación en la época de Dualde, por ejemplo. O sea, no está mal ser lobista de una empresa privada siempre y cuando no se esté perjudicando el patrimonio nacional. En este caso, se lo estaba perjudicando. Entonces, ese accionar de estos eudos periodistas, digamos, no era muy bueno, que digamos. Claro. Había un evidente perjuicio para el patrimonio nacional. Sí, sí. Ricardo, te puedo hacer una pregunta. Pablo Ortiz te habla. En términos sencillos, ¿cómo repercute, digamos, esto en la economía del consumidor común, de la persona de a pie, de la calle? ¿Cómo repercute este decreto que uno se imagina gran, mucha plata, como vos recién lo estabas contando, y como algo intangible? Pero, ¿cómo repercute en lo palpable? Mirá, yo, mi trabajo está más relacionado a la ingeniería. O sea, no escapa a mi capacidad de análisis lo que me estás preguntando. Lo único que te puedo decir es que se trata de mucho dinero que ahora se va a poder negociar con intervenciones del Estado. Mi sentido común me está diciendo eso. Te soy franco. No te quiero decir, opinar de algo que desconozco. Con respecto al tema de las aseguradoras, Ricardo, que deberán repatriar las inversiones en el extranjero, es otra de las medidas anunciadas ayer en el boletín oficial. En un plazo de 50 días corridos desde la entrada en vigencia. ¿Cuánto es el 15% sobre las inversores de las aseguradoras? Esto también es un montón de plata. Sí, 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 sí. ¿Qué pasaba con ese dinero? Las aseguradoras podían llevarse la guita afuera... Y también ellos gozaban de esa libre disponibilidad. Digamos, era todo un mamarracho. Que por suerte en estos años, muchos de esos mamarrachos llevados a cabo en los últimos 20 años, comenzaron a ser modificados. Es una pena que, bueno, muchas cosas no se hayan hecho desde que se restableció la democracia. Exacto. Y que recién en estos últimos años comenzaran a cuestionarse muchas de esas macanas, ¿no? Que se han llevado a cabo en gobiernos anteriores. Ricardo, para terminar y para poner claro cada uno de los puntos, ¿esta obligatoriedad de las petroleras y mineras a liquear exportaciones en el país no tiene nada que ver con lo que tributan las exportaciones mineras y las petroleras? No, eso es al margen. Bien. Eso es al margen. Sí, porque leí por ahí que había una mala información. Inclusive, algunos andaban hablando por ahí de distribución de regalías y todo este tipo de cosas. No, 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 son cosas diferentes y las regalías son provinciales. Exacto, exacto. Bien. El Estado Nacional recauda de la explotación hidrocarburífera lo que se percibe por el pago de los impuestos, particularmente del IVA y del impuesto a las ganancias. Las regalías son provinciales. Bien. Ricardo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Dedico, director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, acerca de esta obligatoriedad, ahora, de las petroleras y mineras al liquidar las exportaciones en...